Hola a todos, criaturas porcinas, soy DarableXPay y estamos en la serie de mods número 5. Y estamos aquí con Fran, que le ha gustado ese pollo. Hola. Y bueno, vamos a ver. Os explico, más o menos, cómo va a ir esta serie. Como sabéis, hace tiempo acabé la serie de mods número 4 y estoy esperando... ¿Qué pasa, Fran? Ya hay una persona. Sí, es. Bien, bien. Bien hacia nosotros. Bueno, aquí es lo que decía, acabamos la serie de mods 4 y dije que iba a esperar al Dairy Wolf 1.6.4. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el Dairy Wolf 1.6.4, aparte que te carga mucho el Minecraft, pues eran los mods de siempre y tampoco apetecía hacer una misma serie con los mismos mods. Así que, aprovechando también que Fran tiene su nuevo PC y que quería aprender de mods... Hola, Fran. Hola. Está aquí, mirando ahí al tronco y diciéndole, somos tú o yo, pero tenemos que caer uno. Acabo de pegar una pasada al cielo. A ver, bueno, lo primero que acabo de ver, la mesa Crasteo ya la han modificado. No sé, mirala. Es diferente. It's different. A ver. Entonces, ¿mods qué hay aquí? Pues mods bastante variados, de esos que vas aprendiendo sobre la marcha. Yo también sé algo de estos, pero tampoco sé mucho. Yo creo que el fin de esta serie es enseñarme la mod. Sí, exactamente. Que para eso, aprovechando que Fran tiene su nuevo PC y que ahora pueda jugar a mods... Y van a hacer falta muchos episodios. Y también deciros que cada episodio estará en un canal, o sea que vosotros veis aquí el 1 y luego veréis el 3, pero el 2 lo tendréis en el canal de Fran. Vaya. Exactamente. A ver. Voy a coger aquí piedra. Y a verás, a verás, porque... El otro día estuve viendo lo que sería un poquito de los mods y estuve paseándome. Y ahora verás, ahora verás lo primero, lo primero que tenemos por aquí. Planta la mesa. Vale. A ver, voy a hacer una espada. Sí. Te voy a dar una a ti también. Te voy a dar primero un pico. Ah, espérate, espérate, espérate. Se pueden hacer palos de piedra. Vale. Pero con ellos no puedo hacer nada. Muy bien. Toma. No puedo caer para otros mods. Sí, es para el Tinkers, que ese también lo vimos en una de mis series de mods. Bueno, fue una miniserie de mods. Vale. Bueno, lo vimos. No odiarán tus suscriptores, porque yo como sé... A ver. Hombre, yo no la vi, yo la grabé. Bueno, ¿qué haces? Vamos a ver. Tú escogiendo por ahí un poquito lo primero que veas. Vamos a minear lo primero. A ver. Vale, vamos. Pero un momento. Un momento. Aquí. Es que hay que causar murroras. Un momento, un momento. Vamos a pillar tu vida, ¿no? Sí. Como por ejemplo, Dispollo. Y también deciros que aquí hay muchas estructuras. Muchas del tipo de luchar contra enemigos nuevos, etc. Mira, mira, aquí está el este. Uno de los estos que nos ha venido al principio. ¿Cómo hay? Es uno de los estos. Driad se llama. Lo que no sé es lo que te da. ¿En qué dificultad está, pues? Pues... Creo que es fácil o es normal. Pero ahora lo aumento. Ahora lo aumento, ahora lo aumento. Yo no quiero esto. Difficulty 3. A ver cuántas veces morimos. Joder, la última. A ver, ¿has visto que nos han dado al principio un par de libros? Sí. Pues esos libros, el que yo me sé, es el de Material Sanju. El de color así como... Coso. No sé cómo decirlo. El primero que nos han dado. Y ese es el que yo sé usar. Luego ya los demás iremos viendo. Una cosa, una cosa. ¿Cómo se activa el mini mapa? Pues eso tienes que ser. Te da Minecraft y activártelo. Pero yo tenía activado el Zans. Sí, creo que era el Zans. Mira, a ver, antes de irnos a minar, que me voy a marcar aquí un punto. Por defecto, ¿te viene alguno activado? Creo que no. A ver, espérate. ¿Cómo me marco un waypoint? Me cago en todo. Es que este mapa ya no lo controlo mucho. No. Aquí no. Con doble click. ¿Doble click? ¿Dónde? A ver, le das a la M. M. Es el mapa gigante. Da doble click. Vale, a ver. Que le ponga un nombre. Le pone un nombre. Le pone un grupo. Vale, vale. Sí, tranquilo. Le pone las coordenadas. A ver, voy a poner spawn. No, espérate. Lo voy a llamar. Spawn y mina. Y ahora volvemos. Pero antes. Vale, done. Vale. Aquí tenemos. Oh, qué bonito el rollo este. Vale. Aquí había visto yo. Porque hemos spawneado por ahí. Una... Aquí una estructura. Mira, ven. Un momento. Que quiero hacerme un horno y hacerme comida. Eh, un coso. Un coso. Una... Emerald. No, amber. Un momento. Un amber. Esta estructura es un tanto... Curiosa. Aunque si estaba vacía, podría ser nuestra primera casa. Pero como supongo que no lo va a estar. Y esto con que lo rompo. No puedo hacer nada con él. A ver. A ver si se rompe y me da algo. A ver. Chan, chan. No, no me da. Ah, sí, sí. Sí me da, sí me da, sí me da. ¿Qué es? Nutmeg. ¿Y qué puedo hacer yo con esto? Usos. ¡Oh! Puedo craftear un sapling de este árbol. Y ya. Y te da... Te da lava. Oh my. ¿Y esto se come? Sí, se come. Vale, ¿dónde estás? Eh, no me da café. Y porque ahora no te veo. Sientes que te veía en el minimapa. Bueno. Eh, ven aquí un momento. Que tenemos aquí la estructura aquella. A ver. Creo que esta estructura es un mod. Que tenía de nuevos tipos de Endermans. Que se llama Ender. No sé qué. Vamos a ver. ¿Qué nos encontramos? Oh, un cofre. Buah, una super mega sapling. Y no me fío mucho. Ah, no, vale. Vale, vale, vale. Pues esto podría ser menos de refugio para la primera noche. Porque no tiene nada. O sea, no es... Está desocupada. No tiene mobs ni nada. Bueno, a lo mejor tiene algún spawner por abajo. A ver. Aquí yo no... Yo no me fío de ninguna de estas cosas. De ninguna de estas cosas que se generan aquí naturalmente. Yo no me fío de ninguna. Bueno, a ver. Bueno, ya de paso voy cogiendo piedra. Sí. Eso es lo que yo decía. Que no sé... No sé muy bien cómo... Es un fruto, ¿no? Sí, es un fruto, pero... Eso significa melacatón, ¿no? No tengo ni idea. Vamos a ver. Manzanica. Bueno, 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 bueno. Que quiero comer y pongo ahí tierra a saco. A ver. Y yo te quería enseñar una cosa. Que nos vendrá bien para... Para esa primera noche. Pero para eso necesitamos esto. Madera de árbol. Así que coge por lo menos 25. Yo tengo 33. Vale, pues entonces tú ya puedes. Pero espérate. Que lo caiga atrás. Pues ahora lo verás. Es que es... Esas cosas que tú a veces dices... ¿El qué? Oh my. Pégale. Pégale. Ah, no. Es un nuevo tipo de Enderman. ¿El qué? Un nuevo tipo de Enderman. Eso que yo te dije. Tú eso. Pues es un nuevo tipo de Enderman. Y se spawnea por ahí. En esa casa. O sea que no... No hay que vivir ahí. Bueno. Que lo que te decía. Estas son las cosas que dices. Y se las añadían en Minecraft. Y dices. Pero qué tontería. Un Enderman. Un Enderman que vuela. ¿En serio? Sí. Sí. A ver. ¿Dónde? Allí. ¿Dónde? A ver. ¿Dónde? Allí encima de un árbol estaba. Eh, Shigo. Ya lo veo. Está ahí abajo. Oh my god. Y se... Tengo... Vale. No puedo hacer zoom. Bueno. Te explico. ¿Tienes la mesa de crafteo? Eh... Sí. Vale. Pues vamos a matar a ese Enderman. No me fío yo de esto. De la manera segura. ¡Muere! No me fío. Es que no me fío de él. Bueno. Muere y ya está. Vale. ¿Qué es lo que decía? Pon la mesa de crafteo. Muy bien, muy bien. Ah, no. A ver. Vale. Entonces. Cogemos y hacemos así. Vale. Si no lo han quitado. Perfecto. A ver a ese. Ah, me falta una de madera. Muy bien. Mira. Mírame, eh. Mírame. Mírame. Mira. Chan, chan, chan. Armadura de madera. ¿En serio? Sí. ¿Cuánto te protege? Dos petos. Dame un tronco. Que me falta el peto. ¿Cómo se hace? ¿Con la madera normal? Sí. Exactamente. Ahí tenemos nuestro pedazo. Pedazo armadura de madera. Que lo está viendo. Bueno. ¡No! ¡Oh my god! ¡No! Que te ha matado. Que te ha matado un par de golpes. Normal. Si es una Enderman normal. ¿Que no es una Enderman normal? Que es un fanma de Enderman. ¡Muy! Y me ha dado un huevo al morir. ¡Oh my god! Es que malditos Endermans del mod este raro, eh. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Es otro. Es otro de estos. Es otro fanma de. Fanma de. ¡Ah! Vale. Pues eso. No. Protéjeme, protéjeme, protéjeme. Porque no nos vamos a la casa. No puedo mover. No, no. Que en la casa hay un spawner de esos Endermans cerca. Lo quitamos. Sí, pero. Fuimos a los árboles, tío. Que me generan más confianza. Espérate, espérate, espérate. Bueno, sí, sí. Vamos a hacerlo, pero. Esos zombies de ahí. Tienen más vida. Porque son del Soundcraft. Y más velocidad, además. Más vida y más velocidad. No, velocidad. Creo. ¿Eh? Se me va a quitar. Ahora. Cuidado. Me ha quedado entre el corazón. A mí también dos y medio. Pero como yo tenía comida, pues. Aquí hay un underpearl. Vale. Dime que esto se puede comer. Me cago en todo. ¿Y esto? Sí, esto se puede comer. ¡Hola! Oh, my. Muy bien. Defienda mis cosas. Defienda mis cosas. Estoy cerca. Hola, hola, hola. Un minizon bien cantado. ¿Qué es lo que sacas? ¿Qué es lo que sacas? Diciendo tu cosa. Dejas nota. Pero, ¿qué dices? Estoy intentando ver de todo esto. Oh, my God. Vale. Se ha parado de grabar hace como 3-4 minutos. Pero, bueno. Se ha hecho de día, aunque no lo creáis. Lo hemos conseguido sobrevivir. Y hemos conseguido sobrevivir, por lo menos, con una copia de los dos libros. Estábamos por aquí. Hemos salido de por allí. Estábamos cogiendo por aquí recursos. Y ya está. Y aquí estamos de nuevo. Hola, Fran, de nuevo. Hola. Estoy intentando ponerme esto, pero parece que no. Que no me deja ver el crafteo. ¿Qué hago entonces? A ver. Voy a hacerme otra mesa de crafteo. Mira, estos ores. Mira, ven. Como yo tengo una. Da igual. Yo también he hecho una. Mira, estos ores se pican con una pala. O sea, se apalean. O sea, que pala. Voy a hacer una pala. Y con esto. ¡Ay! Y con esto es cobre, ¿no? Sí, cobre. Cobre en grava. Un poquito de piedra. Ya la veremos. Porque el Tinkers es algo que también me gustaría tocar. Porque, más que por la utilidad. Por lo curioso que es. Y para que aprendas de él. Muy bien. A ver. ¿A dónde vas? A picar piedra. Vale. Yo voy a ir un poquito por esto. No, por flores. Coge. Ah, sí. Que tenemos un mod parecido al Red Power. Era cierto. Tenemos un mod parecido al Red Power. Cierto, cierto, cierto. Vale. Yo voy a... Yo voy a... Y una cosa rara que no se cae. Tink. No, Tink. Eh, una cosa que brilla. Blue. Y Iron. Y causa. Bueno, mientras consigas cosas ahí a lo random pero que valgan para algo. Y mientras... Y mientras voy cogiendo plantas. Y... Y salto. Vale, a ver. No salto, sino salto. Sí, sí, sí. No salto. Salto es un programa que traduce palabras del castellano al valenciano. ¿Estas cosas valen para algo? No sé, pero tengo ya el inventario lleno de basura. Yo también, tío. Así que vamos a alojarnos en algún sitio. Voy que estoy terminando de pegar esto. Es que con el lío este tengo el inventario, vamos. Petado, petado. Pero no petado de cosas que digas... Oh, sesión de exploración. No, no, petado de mierda. Madre mía, cuánto oro, cuánto hierro junto. A ver. Hola. Hola. Vale, a ver ahora cómo subo. Por aquí mismo. A ver, también deciros que algunos episodios lo haremos en directo. Así como en especial... O sea, episodio número 10. En directo. Pues cosas así. A ver. ¿Qué mods tengo por aquí que pueda... ¿Tenemos... ¿Tenemos el buildcraft? No. Tenemos... A ver. Tampoco sé muy bien. Voy a pasar un poquito las páginas del... Del name. Para ver un poquito que tenemos. Oye, el mod ese que te pone abajo a la izquierda, lo del pico y la armadura, mola. Eso lo tenía que instalar en el vanilla, pero lo que pasa es que no me acuerdo exactamente cómo hacía nada. Vale, tenemos el ars mágica. Sí. El metalurgi. Aquí está el de... Lo que yo quiero del tinkers. Y tenemos creo que nether ores. O sea que en el nether nos vamos a encontrar ores igual que en el end. End, no lo sé. Bueno. Ore. Aparte de un montón de tipos de endermen. No, sí, sí, sí. Vamos a encontrarnos... Sí que vamos a encontrarnos, creo. Algún tipo de ore. Bueno, ya se verá todo. Vale, pues... A mí me gustaría hacer una casa... En un bioma épico. Vale, pues... Espera que se me rompa el pico y bueno. Casi mal. A ver. Voy a hacer una piedra. O sea, un horno. Y vámonos para allá. Vamos a explorar un poco. Simplemente que quiero comprobar a ver cómo se hace. Con esta. No. Uff. Con esto. Un poco. Esto así. Esto así. Un poco. No. Venga, vamos a esperar y te enseño el coso. Yo no sé que a usted lo voy a dejar porque no tengo espacio en el inventario. Vamos. Vale, vamos a ver. Vale. Vale. No, 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 no. Que está... Que está... Este coso, este no... No ha recuperado vida. A ver, bueno. Vamos. Y te recuperaste, recuperame. ¿Cómo está? Es que me giro un momento y te pierdo. ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Dónde? 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 Ah, vale, 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 vale. Ya está, ya está. Vale, vamos. Oye, estoy yo un poquito ahí desconcentrado. Una mina. No, pero ahí ya he bajado yo antes. No hay... Ya hay raíta. ¿Ya han parado? Es del Sound... No, del Large Mágica. Pero no... No sé muy bien... ¿Yo cada tipo de Soundcraft o qué? Sí. Es básicamente lo mismo. Ahora, esto... Esto, mira, ¿qué es? Ahora, ya hay un tío raro. ¡He encontrado kiwis! Tengo kiwis. Yo también. Pero no los puedo coger. Pues ya... Ah, no. Te iba a decir, ya los cojo yo. Y tengo kiwis. Vale, esto... Esto que veis aquí... Esto... Esto empieza a ser una zona de Taint. No, vale. Eso que veis ahí es un Totem del Soundcraft. Mira, ven. Voy... Estoy cogiendo como... Eso. Ah, ¿y esto? Es un Totem del Soundcraft. Sí, Soundcraft. No sé si al picarlo hace algo. Espero que no. Yo por si acaso me alejo aquí un poquito. A ver si hace algo, ¿no? No, no hace nada. Pero estaría bien picar alguno. Mira, este árbol... Este árbol tendrá alguna dungeon o algo. ¿Ha hecha en mano? No tengo hecha muy bien. Yo sí. Tengo que nada. Espera, le queda poca vida. Toma. Esto tiene abajo un spawner. Espérate, espérate. A ver. Dime que no. Hmm. Esto tiene abajo un spawner. No. A ver. No, no tiene un spawner. Eso es que está bien. Este árbol, este árbol es bonito. A ver, ¿dónde está? Que ya tengo... Yo, aquí. ¿Estás en el superárbol? Sí, pero creía que era uno de esos árboles porque hay árboles del Soundcraft que debajo tienen un spawner de arañas venenosas. Y este no. Este no tenía. Mira, más ores de estos. Más ores de... ¿Y este agua, tío? ¿No hay? ¿Cuál? ¡Oh! Sí, sí. Lo necesitaba. Lo necesitaba. Lo necesitaba. Este agua nos va a servir para hacer algo. A verás. Es un cubo. Tengo guía. No, no, no. Lo que quiero es esta de cuero. Y necesito un libro. Espérate, a ver. Yo tengo la árbola. Pon una mesa crafteo. Bueno. Pero digo, tienes un libro a secas sin hacer nada. Ah, vale. Pues de esos necesito. Bueno. Vamos a ver. ¿Palos? Sí. ¿Palos? No, no. Sí, palos ya tengo. Eso sí que tengo. Y por aquí esto. Y con esto ya puedes quitar la mesa. Necesitamos un libro. Book. Un book. Y con tres de papel. Oye, no me deja coger. A ver. No sé. Espera a ti. A ver. Tenemos una de hilo. Dime que. Sí, sí, sí tenemos. Sí, tenemos. Sí, tenemos. Vale. Pues entonces vamos a craftear un libro con un crafteo del Tinkers que me acaba de salvar la vida. Así. Y así. Vale. Vale. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, no. Ya has quitado la mesa. Vale. Pues un momento. Pongo esto por aquí. Ven a presenciar esto. Esto que te voy a enseñar ahora me lo enseñaron a mí el otro día. Vale. ¿Cuál es el crafteo que te pone aquí de un libro? Ah, no, no. Son tres de papel. Necesito papel. ¿Y cómo consigo papel? De una manera así algo rápido. Con. Ah, vale. Con cañas de azúcar. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas que te he dicho antes que no sabía cómo mirar el crafteo? Sí. Vale. Le estaba dando la Q en vez de la R. Ah, muy bien. Vale. Pues necesitamos cañas de azúcar porque necesitamos papel. ¿Tú has visto por ahí cañas de azúcar? Vale. Ya está apareciendo aquí zombies. Y criaturas malas. Un momento. Voy a ir a lo rápido a ver si en la costa hay algo de cañas. Y ahora vuelvo. Por ahí. Y mientras así voy cogiendo frutos. Quiero evitar meterme en bosques para evitar a su vez morir. ¡Ay! Araña. ¡Fuera! Vale. Eh, Raúl. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada. Yo a ti no. Uy. Ese zombie es so rápido. Ah, mira. Aquí hay una cueva. Estaría bien meternos aquí. Eh... Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Mira. Mira ese zombie. El zombie full oro. Entratenle mientras marco un waypoint aquí. ¡Hala, hala, hala! Me ha roto. Me ha roto. Por el pico. A Picasso. A Picasso. Cuidado, cuidado. Que te viene otro. Que te viene otro. Da igual. Que yo lo mato a Picasso. A Picasso. Hala. Ahí te lo dejo re-adi. Bueno. Vamos a ver cómo... Ya no me acuerdo cuando se hacía un waypoint. Punto coma, no. M. Waypoints. New waypoint. Ars. Mágica. Tengo una cabeza de zombie. Point uno. Ya está. Tengo un zombie. Tengo un zombie. Tengo un zombie DJ. ¿En serio? ¿Te ha dado una esta? Una... Una cabeza. Vale, pues eso es de un modo. Bueno. Voy a comer por aquí. Kiwi. Joder, ¿por qué no me dejas ver el crafteo? Me deja ver el crafteo alguna cosa, pero la otra no. Vale, mira. Ven, ven, ven. Sí. Ven. Está todo esto lleno de puntos. Espérate. Voy a borrar mi última muerte. Delete. Cuidado. Eh. Ala. Que le he quitado mi... Vale. Vale, necesito un... ¿Qué quieres craftearte? ¿Quieres craftearte una espada especial o algo? No. Quiero craftearme una espada normal porque no tengo... No, no, no. Es que estaba... Yo también estaba crafteando. Estaba comiendo. Mentiroso. Bueno, también... Exactamente. Estaba comiendo. No estaba crafteando. Estaba comiendo. Pero bueno. Es que tiro, es que tiro. Voy a hacer así, hago así y tiro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Y me pega a mí! ¡Hala! Sí, pero aquí hay un Enderman de eso. Espérate. Que ya llego. Que no estoy tan lejos. No estoy tan lejos. Oye, una cosa. Una pregunta. Tú, tú... Poned en los comentarios, ¿vale? Si queráis... ¡No! ¡He pegado al Enderman! ¡He pegado al Enderman! ¿Eh? ¿Por qué el Enderman no me ataca? ¿No me ataca? Ah, no. Di que te va a hacer el tema. Eh, que pónganse en los comentarios si... Si les importaría si nos hacemos TP cuando morimos. Eso estaría bien. Porque la verdad es que coso. Es que... Cuando morimos eso de... Que nos hagamos TP. Decir si... No me importaría que nos hagáis TP. Porque es que si cada vez que morimos tenés que parar. Yo que sé, trae 4 minutos o 5 hasta que nos encontramos. Yo estoy llegando hacia el punto que he marcado. A ver. Estoy recuperando vida encima. Estoy comiendo una piña. Ahora... Encima de una monta. Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Ya estoy aquí. Una Raúl aquí a la izquierda. Te persigue un Enderman. Mira, aquí a tu derecha. Ya, pero yo tengo que coger mis cosas. Tic, 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 tic. Me datacen a un Enderman. Pero ¿por qué suena como un gato? ¿Qué lógica tiene esto? Mira, Raúl, tú para dar... ¡Hala! No, no, déjale ahí. Es agua, es agua. Los Enderman son coseros contra el agua. Y además, como este parece que no sabe teletransportarse. Porque tiene una deficiencia. Se ha muerto. Y ya está. No explote, no explote, no explote. Bueno, venga. Yo también me gustaría hacer así. Y a esperar. Es que ahí abajo hay dos meses de crafteo a menos de dos bloques de distancia. Y no puedo llegar a ninguna. Vamos a ver. Ya sé. ¡No! Me cago en todo. No. El creeper de esto. El creeper de... ¡Creeper, explota! No, espérate. Aquí. ¡Explota! ¿Ha funcionado? ¡Adiós, Raúl! ¿En serio? Aquí estoy protegido. ¡Cuidado! ¡Ahí está! Eso quería yo. Onda expansiva. Onda expansiva y se les hace... Y esa onda expansiva les hace daño. ¡Ahí está! ¡Ti-tiri-ti! ¡Ti-ti-ti! Ahí está. ¡Llego, llego, llego! Es Fran el Salvador. ¡Hala! Lo tengo. Mi mamá me dice que no pegue a la gente. Bueno. Por lo menos, ¿ves? Así con la muerte me vacío un poquito el inventario y ya... Ya lo tengo ahí cosero. Ahí está. Las pinas son una puta mierda. No recuperan nada. Puede ser. Última se te ha aclarado ir dando un poco. Esto no se puede comer. Para afuera. Esto se puede comer, sí. Pero no se puede comer. Se puede comer, sí. Pues para adentro. Es la mierda, tío. ¿Cómo vamos? Mediado. Mediado. Es que se supone que a lo mejor hay que meterlo en el horno. Entonces... Yo debería de meterlo en el horno. Yo no sé qué pensarás tú, pero yo... ¿De qué? De meterlo en el horno. Para ver si da algo. ¿El qué? El este. ¿El choque? Ah, comida. ¡Ay! Eso no es comida. Vamos. Vale. Es carne de zombie, tío. Yo tengo un montón de comida. Toma. Yo tengo ruta vaga. Toma una ruta vaga. Un momento. Es que yo tengo una ruta vaga, ¿eh? Cuidadito conmigo. Ahí hay un... Eh, tío. Deja de... ¿Cómo se hace? De hacer meses de crafteo. Tenemos ya otra. Que yo tengo un... Que no intento. Te he cuidado con esa araña que está ahí mirando la costa. Hola. Hola, hola. Como me llora la barriza. Estoy de hambre. ¡Hop! Ese zombie malo quiere venir a por mí. Vale. Se le ha ido a la cabeza y se ha ido para otro lado. Mira. Mírale. No. Es que se va para allá. Se va para allá, pero porque sí. Y cuando dice... Ay, pero qué mierda estoy haciendo. Entonces vuelve. Pégale. Pégale porque la vida que tiene... Vale. ¡Hop! No llego. No llego. Se va. ¿Y qué va si me tosto aquí? No hace nada. Y qué va si... Ah, no. No hace nada porque lo tengo... A ver. Aquí no. Esto no hace nada. Esto. No hace nada. Esto de aquí. No hace nada. Esto de aquí. No hace nada. Esto de aquí. Y el algodón. No. Y... Esto. No. ¡Mátale! ¡Mátale! Que tú ya no tengo espada. Voy. O crafteo una espada que también sería útil. ¿Por qué no te lo cansa a tu tío? Porque no tengo piedra. No tengo piedra, ¿vale? ¡Eh! Hola. ¿Qué harías? Una piedra. A ver. Ah, vale. Perfecto. Ahora vengo. Un momento. Vale. Me llamo a mi hermana. Protégeme. Un momento. Ah, vale. Interesante. Hay que proteger al franer. Vale. Pues. Ya sí. Ahora. No tengo ni idea de que acaba de pasar. Pero bueno. A ver. Esto. Así. Ahí. Vale. Por aquí. Por aquí. Así. Claro. Así. Así. Claro que sí, hombre. Eso es protección de calidad. Vale. Es que te estaba protegiendo. Estaba ahí arropando entre tierra. Bueno. Yo me voy a meter aquí a una cueva. Que he visto esta noche. Voy, voy, voy. Voy, voy. ¿Dónde? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Mira. A ver si me ves. ¿Aquí? Vale. ¿Eh? Hola. Estos no te hacen nada. No te pegan. ¿Cómo que no? Si antes uno de estos me ha matado. ¿No te pegan? Pues a mí no me pegan. No, sí. A mí tampoco me han pegado ahora. Venga. Vente. No te hacen daño. Mira. ¿Ves? Necesito un pico. Claro que sí. Vale. Tengo uno de madera. Tengo uno de madera. Voy a picar piedra. Una. Dos. Y tres. Vale. Vale. ¿Cuántas mesas de crafteo llevas en el inventario? Eh. Una. Vale. Ahí en la base tenemos dos se supone. Interrante. Pica esto. Ah vale. Cotton. Cotton me vas a botón, ¿no? Sí. Yo tengo de coso. Pero ¿necesitas un pico de hierro? No, no, no. No lo intentes. No lo intentes. A ver. Un momento voy a poner aquí hierro a cocinar. Y me traigo. A ver. Yo voy a coger a carbón de aquí. El este, el Enderman ese que me has dicho que no ataca. Sí ataca, pero ataca cuando tú no le ves. O sea, si tú le ves, no te ataca. Ah, qué guay. Claro, es como soy pacífico, pero te pego por la espalda cuando tú no me ves. Es como que la clavo por la espalda. Ahí está. Le maté. Se me ha gastado ya toda la armadura entera de esta carrera. Bueno, voy a picar hierro. Que siempre viene bien. Y esta cosa rara, que no sé lo que es. ¿Qué era? Aluminium. Vale. Vente aquí. Que hay hierro puerto. Voy. No sé, yo solo tengo uno. Tampoco tengo... Tampoco tengo gran cosa, pero... A ver. Estoy cogiendo la carbón para poder minar tranquilos. Y se me voy aquí a la M. A ver. Square map. Details. Bueno. Se supone que si de F9 se me cambiaba... No, no se me cambia. Vale, no. No se cambia. Así tengo ya 12 de carbón. A lo honore de estos raros. Del metalurgí, supongo. Es calcite. ¿Te hago uno? Sí, hazme uno. Ahora traigo yo el mío de hierro. O sea, mi... Uno de hierro. Mira, a mí... Cuando me peguen un golpe, mi peso se gastará. Como eso fuera real, que de repente fueses por la calle... ¡Ay! Me he hecho daño. Y entonces se te... Entonces la camiseta se te rompe. Pero así de repente. Y se te cae y te quedas desnudo. Oh, ahí me ha hecho daño. A ver quién te ha hecho daño, ¿no? Ahí me ha hecho daño. Y te quedas sin pantalones. Mira, mira, mira. Los bichos de antes. Los bichos de antes. Sí. Sí. Toma, Toma, Raúl. Toma. Hay dos. Hay dos. Hay dos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Eh? Es que estaba... Estaba pegándole a uno y me ha... Y te has venido por ahí. Te tienes un pico. Te lo acabo de tirar ahí abajo. Vale. Y aquí hay más hierro y allí hay una araña. Tiene unidad raro. Y una cosa que viene. ¿Esto es uranio o qué? No, es un cristal raro. Pero es que para qué viene estos cristales. No sirven para nada. El Metalurgia es un mod que mete tantas cosas. A ver, voy a tirar esto por ahí. Que mete tantas cosas que al final no le han dado un uso a todas. Deberían darle un uso más... O sea, sí que yo estoy muy emocionado de conseguir muchos sores. Pero que tengan luego algún uso. Y lo que es el Metalurgia no es que cumpla mucho eso. Hola, ¿cuántos... Es que... ¿Cuántos sores? Vale, voy a comer. Estoy viendo las corcas que pueden hacer con hierro y son muchas. La verdad que sí. Pero con madera, con lo de esto, se puede hacer más. Si yo, aquella araña es diminuta. A no vales, de las normales. Esto es hierro. ¿Quién me ataca? Estoy oyendo algo. Pero lo ignoro. Voy, un momento. Ya me haces un zombie. No solo uno. Y un creeper por aquí. Toma, toma. ¿Qué pasa? Tomad. ¿Cómo os quedáis, eh, zombies? ¿Cómo os quedáis? La verdad es que... Yo no estoy haciendo cocinar las cosas que he picado, eh. Vale, pues... Yo voy a ver este ore que acabo de encontrarme por aquí. Que es resplandeciente. Ah, vale. Que este ore te da las piedras esas raras. Vale, esto lo voy a tirar, porque como que no. Joder, porque me da el crafteo de algunas cosas y de otras no me cago. Porque otras tienes las consigue a través de mods, creo. Y estos... Y estos stones... Estos arcane stones tan épicos donde de... O sea, ¿para qué los quiero? Que también es algo que me gustaría saber. A ver... A ver... Oh, my... Me matan. Adiós. Adiós. Bueno. Me voy a tepear. ¿Te tepearás? ¿Te tepearás? Sí. Y ya nos pondrán unos comentarios y cosas. Exactamente. Yo me he tepeado al... Al punto, eh. Ah, no, no. Me voy a tepear en las de haz. Las de haz, teleporto. Vale. Y ya está. Vale. Claro que sí. Y además el arquero le ha dado al zombie. Y el zombie ha venido ahí a lo... Uh-huh. Hacia mí. Eso sumándole a la araña esta. Y sumándole a que todavía no he conseguido la espada. Aquí la tengo. Vale. Espada. Oh. Vale. Lava apagada. Me habían contado que existía, pero no lo creía. Lava apagada, señores. Y la lava apagada, que malas cosas. Sí. Y a ti también, así que cuidado. Ya. Eso también. A ver. Y me voy a llevar aquí en mi campamento. Bueno, lo dejo aquí. ¿Y este coso qué es? ¿Y ese enderman qué es? Debo llorar. Una cosa, ¿tú tienes un punto ahí en la salida? Pues... Sí. Sí, sí, sí. Tengo cristales coseros. No sé... Vale, bien. ¡Hala! Otro enderman del mod este. ¡Hala! Que se nos revela. Es que tiene 40 de vida. 40 de vida el mierdo este. Bueno, pues me pongo en agua. Y como los endermans el agua como que no la tocan... Pues estoy a salvo, ¿no? Se supone. Bueno, vale. Yo voy a subir por aquí. Sin coso. Está lloviendo además. O sea que... Estaré protegido. Venga, va a subir, Fran. Nos hacemos una casa y ya despedimos el episodio. Sí. Uy, yo estoy mirando a picar esto que me he encontrado. He me encontrado tin. Vale, eso nos valdrá... O ver, aquí el tin... Claro. Si no te diría que valdría para el industrial. Pero aquí el tin como que no sé para qué vale. A ver. Creo que eso es para las agafadas de tin, ¿no? No creo. Lo que sí que sé es que estoy viendo por aquí smelter y controller, pero... Este, R, se hace con shared bricks. Y los shared bricks se hacen con... Blocks, line, soil, no sé qué. Y con este es un block... Ya estoy aquí, en la entrada. Vale. ¿Dónde estás? En la entrada. Vale, sí. Ya estoy. Ya te veo. Hola. Bueno. Hasta aquí el primer episodio de esta serie. Espero que os haya gustado. A ver un momento. Bueno, sí. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Decirnos en los comentarios sugerencias. Que qué podemos hacer. Que si estáis de acuerdo con lo de que nos transportemos siempre cuando otro esté en el lugar. Entonces, pues eso. La verdad es que esta serie de mods, no sé si lo sabéis, pero desde que se planeó, lleva dos semanas sin hacerse. Porque Fran tuvo unos problemas con su PC. Y nos gustaría que nos dejáis la opinión sobre esta serie. Así que, ven aquí, ven aquí, Fran. Saluda a la cámara. Hola. Bueno, adiós. Adiós a todos. Ah, por cierto. El siguiente episodio en el canal de Fran. Adiós.